en Sevilla y quería en primer lugar agradecerle a los organizadores de este encuentro, al Centro Cefaraz y a todas las comunidades sefardíes que han colaborado en este encuentro de herencia que para nosotros es muy importante y les doy las gracias por haberme permitido estar aquí. La Fundación Tres Culturas tiene desde el principio, desde su nacimiento, nacimos en 1998, vamos a cumplir ahora 20 años el año que viene, tiene como misión el entendimiento entre las distintas culturas, religiones del Mediterráneo. Hablar del Mediterráneo es un poco hablar de todo el mundo, porque el Mediterráneo resume en sí mismo todo el capital cultural que se ha ido acumulando a lo largo de miles de años de civilización. Y nosotros desde Andalucía, que tenemos una vinculación especial, yo he querido titular esta pequeña charla La Huella de Cefaraz, no tanto porque vaya a hablar de las huellas desde el punto de vista arquitectónico o desde el punto de vista de costumbres o de punto de vista antropológico, sino sobre todo de la huella que nos ha dejado a nosotros en nuestro espíritu y en nuestro sentimiento. Ayer se hablaba de cómo en nuestra historia hemos tenido heridas, heridas que siempre dejan alguna cicatriz, también es evidente, pero al mismo tiempo nosotros los andaluces lo que apreciamos en todos lados es que las comunidades de Cefardíes de todo el mundo nos quieren, nos aprecian, nos tenemos cariño unos a otros. Y yo creo que ese sentimiento de aprecio, de espatía, es un enorme capital que deberíamos saber aprovechar unos y otros y esa es una de las tareas de la Fundación Tres Culturas. Nosotros nacimos en su momento por impulso de la Junta de Andalucía, también para aprovechar un pabellón muy bonito, después vais a ver un vídeo, yo creo que bastante ilustrativo, el antiguo pabellón de Marruecos de la exposición de 1992, con el impulso de personas como Samuel Ladas, lamentablemente fallecido, fue el primer embajador de Israel en España después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y que por cierto estuvo destinado también en México en su momento. Exactamente, y después fue embajador en el Vaticano después de España, lamentablemente vivió en Jerusalén ya hace unos años y no dejó de acompañar. Y también de personas con Andrea Zulay, que es nuestro copresidente, que es consejero del Rey de Marruecos y además creo que es bastante conocido por su condición de judío y que nos da a nosotros una característica muy especial que hace que nos unamos perfectamente esas tres culturas. Bueno, el Mediterráneo hoy lamentablemente es un mar de problemas pero también es un mar de oportunidades y nosotros lo que queremos es trabajar por la vía del entendimiento, conseguir ese conocimiento y avanzar en que los problemas se resuelvan por la vía del diálogo y no por la vía de la confrontación, del radicalismo, de la exclusión, del terrorismo, en fin, cosas que ya sabemos que no conducen a nada bueno en absoluto. Yo para presentar el trabajo de la Fundación Tres Culturas os dejo en este momento un vídeo de la Fundación que es un vídeo corporativo que es un vídeo corporativo. Bueno. Miramos a un mismo mar. Distintas culturas, distintos modos de vida, distintas lenguas. Un mar que ha escrito la historia de las civilizaciones, la transformación de la humanidad y la humanidad. La formación del mundo y la forja de la humanidad. Un mar por el que han navegado conflictos pero también el saber de los grandes pueblos. Un mar, el Mediterráneo. A él asoman hoy 22 países, 3 continentes, 485 millones de personas que hablan, piensan y sienten en 20 líneas diferentes. La mejor forma de conocer a los distintos grupos humanos es conocer sus culturas, saber la apreciar, saber que existe un otro distinto pero que al mismo tiempo puede tener unos objetivos comunes y compartidos. Conviven tantas culturas, tantas historias detrás, tantos encuentros y des encuentros, y por tanto un lugar donde pueda situarse el análisis, la reflexión, la gran capacidad de conectar desde el punto de vista cultural, de abrir puertas a la tolerancia. La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo es ese espacio que desde Andalucía recoge el dictado de su historia como lugar de diálogo entre los países del Mediterráneo. Un foro de encuentro que trabaja desde 1998 por el entendimiento entre todos los pueblos que pidan a un desfomar. Los pueblos del Mediterráneo nos piden a estabilidad, seguridad, desarrollo económico y justicia social. Y que no hagamos por la vía del entendimiento y del diálogo. Eso es la mejor aportación que podemos hacer para convertir la Fundación Tres Culturas en un instrumento verdaderamente útil para los intereses que perseguimos. En la misma tierra donde un día supieron convivir en paz cristianos, musulmanes y judíos, la Fundación Tres Culturas trabaja desde el respeto, la tolerancia y el conocimiento para crear el ambiente de entendimiento propicio que ayude a la búsqueda de soluciones sobre las situaciones de conflicto en torno al Mediterráneo. Las fronteras ante la desigualdad, el reparto energético, la huida y asilo de refugiados, el terror de las guerras. Nuestra intención es potenciar las relaciones con todos esos países del ámbito mediterráneo para que toda esa discusión, todo ese análisis pueda hacerse sosegadamente, cooperando, conversando y ser capaces de que esas reflexiones se trasladen también al ámbito de la gestión de las acciones de los diferentes gobiernos. La Junta de Andalucía y el Reino de Marruecos entendieron la necesidad de crear este espacio de encuentro para acercar a todos los pueblos del Mediterráneo. Cuenta con el alto patronazgo de los precios de España y Marruecos. Su edificio, el antiguo pabellón de Marruecos de la Exposición Universal de Sevilla de 1992, el pabellón Hassan II, es también un símbolo de esa unión de culturas, por donde han pasado las máximas personalidades en el ámbito de la política y la cultura internacional, con un especial papel en la Unión Europea. Confronte a los pueblos y no hay nada de solución a esta situación a la que nos estamos hoy confrontados, si no nos exprimimos todos juntos con nuestro propio poder. Artes plásticas, tendencias urbanas, gastronomía, música, foros de debate, distintas formas de expresión que revelan el sentir de cada pueblo, sus anhelos, sus sueños, su identidad. Artes plásticas, tendencias urbanas, para poder dibujar un presente de convivencia justa e igualitaria entre todos los pueblos del Mediterráneo. Artes plásticos, tendencias urbanas, gastronomía, música, foros de debate, y en ese sentido, pues hemos hecho, por ejemplo, comenzamos la orquesta del Western Divan con Barenboin y con Eduardo Saíl, hicimos el segundo encuentro de imanes y rabinos con la paz, en la que reunimos más de 300 autoridades religiosas en Sevilla para ese diálogo, hicimos un seminario dedicado a la década del asesinato de Yisar Rabin, hicimos un simposio internacional sobre la memoria de Sejaraz, sobre la historia y la cultura de Sefardita, hemos hecho una jornada sobre los 20 años, hicimos en su momento, de los 20 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre España e Israel, que igualmente este año hemos celebrado, este año pasado, los 30 años, hemos hecho un diálogo de autoridades locales andaluzas, palestinas e israelíes, en fin, toda una gran cantidad de temas tendentes a este diálogo y al mismo tiempo, todos los años, hacemos actividades dedicadas a la difusión también de la cultura sefardí, música, exposiciones, etc. En definitiva, allí tenéis vuestra casa, tenéis un pabellón muy bonito y estáis todos invitados por cuando queráis ir. Gracias. Mucho, muy interesante. El árbitro se vende. Hagan sus propuestas para que griten árbitro vendido. Muy bien, le vamos a pedir por favor a Dorín Garraet. Por favor. Gracias. Buenas tardes. Tengo mucha ilusión de estar aquí hoy con... Eso es mi segunda cumbre de herencia. Estoy con mucha ilusión de estar aquí. También quería dar las gracias a la comunidad sefardita de México y también al centro sefardal Madrid Israel y a todos los que han preparado esta cumbre de herencia, lo agradecemos mucho. Yo soy Dorín Al-Hadef. Yo soy de Seattle, Washington, que es el estado que está en el noroeste de los Estados Unidos, ya tocando la frontera de Canadá. Hoy en Seattle hay 5,000 sefardíes. Es la tercera comunidad más grande en los Estados Unidos. No solo que tiene la reputación de ser uno de los más grandes, pero también tiene la reputación de ser una de las más puras. Y diciendo pura, quiero decir que ha mantenido muchas de sus costumbres religiosas, culturas, comidas, tradiciones y rituales de sus antepasados. Tenemos en Seattle dos sinagogas. Esa sinagoga es el Congregationist Reserve, donde la mayoría de la gente son descendientes de la isla de Rodos. También hay otra sinagoga que se llama Bikojolim, que la mayoría de sus descendientes eran de Turquía. Comparten muchas costumbres, pero también hay algunas cosas que son distintas entre cada uno. Por mi parte, ambos de mis abuelos maternales, los menachés, eran de la isla de Rodos. Y por mi parte paternal, los cohens, mi abuelo era de la isla de Rodos y mi abuela de Istambul. Mi abuela paternal, Dora Levy, era la primera sefardita llegada en Seattle. Llegó en el año 1906. En aquel momento había 18 sefardías en Seattle, 17 hombres y mi abuela. Ella habló más que cinco idiomas, incluyendo ladino, y por eso era capaz de ayudar a mucha gente a establecerse en Seattle. En casa de mis abuelos, ladino era el idioma hablado, entre ellos y también entre sus amigos. La comida casi siempre eran comidas sefarditas con un poco de origen turco o griego. Podría ser albondigas, podría ser espinacas con garbanzos o boracas de patata. Por las fiestas y los sábados, siempre había muchas delicias sefarditas. Que hoy apreciamos mucho más que antes, porque las mujeres que siempre lo hacían, ya estamos perdiendo poco a poco. Entre la gente de las dos sinagogas, podrías encontrar una discusión sobre los nombres de las religias. Podría ser si es un bollo o es un bulema. Y cómo se hace o no se hace. Siempre hay una discusión de eso. Para nosotros, los jóvenes, nos traen sin cuidado un nombre, si había bastante para comer. Como sabíamos, en los últimos años, los sefardíes han visto como un renacimiento. Hace no tantos años había mucha gente que ni sabía lo que era un sefardíe. Hoy, con las leyes nuevas en España y Portugal, para nacionalidad y educación en las escuelas de países desde Israel hasta Australia, los sefardíes han llegado a ser un grupo ya conocido. En Seattle, tenemos muchas organizaciones con temas sefardíe o para avanzar, lo de qué es sefardíe. Como dije, dos sinagogas con sus servicios religiosos siguiendo la tradición sefardíe. Durante algunas fiestas, hay parte ahora del servicio de la sinagoga que está en Madino. Este año, una de las sinagogas tendrá un festival celebrando todo lo que es sefardíe. Tenemos una organización, The Seattle Sephardic Brotherhood, que trabaja con las sinagogas para ayudar primariamente con los entierros. También cada año da becas para estudios universitarios y también da ayuda dentro de la comunidad donde hace falta. En la Universidad de Washington, en Seattle, que es la universidad más grande en el estado, ya tienes dentro del Departamento de Estudios Judíos ya el Departamento de Estudios Sefardíes, donde aparte de otras cosas, ya hay una licenciatura en Ladino. Los estudios sefardíes cada año participan en el Día Internacional de Ladino. Y vienen unos 400 personas o más cada año. Y en Seattle, todos los martes, a las 10 de la mañana, se junta un grupo de gente, la mayoría son mayores, para cantar canciones del Ladino. Este grupo se llama Los Ladineros. Este grupo también performa por el Día Internacional de Ladino. Así lo ves. Seattle tiene también un único campamento sefardí de verano para jóvenes entre 8 a 17 años de edad. Se llama Sephardic Adventure Camp. Ha tenido mucho éxito. Empezó hace años, ahora hay más que 120 jóvenes que vienen a participar en ese campamento que es más o menos de dos semanas. y practican todas las cosas, las tradiciones sefardíes ahí en el campo. Entre las campistas y el personal, los participantes vienen de Los Ángeles, de Alaska, de Nueva York, Florida, Canadá, Israel y España. Estamos muy orgullosos de ese campamento. Hace un poco más de dos años, había un grupo que reconoció que teníamos que hacer algo para guardar nuestro legado sefardí de cultura y fe. Un grupo formaron una organización que se llama The Seattle Sephardic Network. Funciona para impartir información sobre el mundo sefardí y tener eventos culturales. Por ejemplo, este año hemos tenido a Paco Díaz. También damos clases en cocinar, comida soferdíaz y también traemos a estudiantes a cualquier cosa que hacemos para incluirles y para que todo el mundo sabe que con los jóvenes es donde tenemos que dar la importancia ahora para que sepan. Tenemos un website que es seattlesefardicnetwork.org les invito a visitar nuestro website. Yo, por mi parte, acabo de conseguir mi nacionalidad española, una de las primeras en los Estados Unidos. Para mí, para mí fue muy importante. Era algo que quitaron de mis antepasados y yo la quería de vuelta. También hay bastantes personas en Seattle que están tratando ahora de conseguir y hay algunos que están ya en marcha que están casi al punto de conseguir la nacionalidad. Este año, desde la Fundación Histórica Judía del Estado de Washington y el Centro de León de la Universidad de Washington, vamos a enviar una exhibición a León, Spain. Eso es los estudiantes desde la universidad aprendiendo a hacer buracas. Yo, firmando mis documentos con un notario en Málaga. Y al final, la carta que hay, ¿no? Estaba diciendo que estamos enviando una exhibición a León. Es una exhibición que había en Seattle hace dos años. Era una exhibición de los negocios de judíos en el principio del siglo XX y de, era de todos los judíos y era una exhibición bastante grande. Hemos sacado lo del sefardí, los negocios sefardíes, hemos hecho una tradición y estamos enviándolo a León. Va a abrir, estrenar León el 17 de septiembre. Los invitamos a todos. En Seattle ya vemos que todo hacemos porque sabemos que es importante continuar nuestro legado que es tan rico. Lo hacemos por nuestros antepasados para que no sean olvidados. Para nosotros, porque esta cultura es parte de quienes somos, pero más importante, lo hacemos por nuestros hijos, nuestros nietos, porque es importante que ellos puedan aprender su historia tan rico que también es parte de quienes son y quienes serán. Os invitaremos a todos a visitarnos en Seattle. Los esperamos con brazos abiertos. Gracias.